La verdad es que no se entiende que el gobierno esté pensando en vetar el proyecto de ley de servicios básicos. Aquí el entender que la ciudadanía requiere ayuda, que no le podemos cortar la luz, el agua, el gas, el internet, no me noto en que todos y todas debemos tratar de estar en nuestros hogares. Y hay muchos que no tienen recursos, presidente, que no tienen cómo pagar la cuenta de la luz, que no tienen cómo pagar la cuenta del agua y tienen que lavarse todos los días las manos y tienen que atender las necesidades de su familia. Presidente, no cometa ese error. No es entender, pues no entender nada de lo que la ciudadanía está viviendo hoy día. Póngase la mano en el corazón y entienda que hay muchas y muchos que dependen de usted a la salida de la noche. ¡Gracias!